Isabela, buenas noches, amigos de Enlace México. El día de hoy vamos a comentar sobre las infecciones de vías urinarias, que este tipo de patología renal va a afectar tanto a niños como hasta adultos mayores de 70 o más. Este tipo de infecciones de vías urinarias se presenta con mucho más frecuencia en el sexo femenino que en los hombres. La razón por la que se presenta más en el sexo femenino es porque el tracto urinario se encuentra mucho más en contacto directo con todo lo que es la vestimenta, la ropa interior, o cuando se acude, por ejemplo, a un baño público con todo este tipo de contaminantes. Por eso es que se presenta más en lo que es en el sexo femenino que en el sexo masculino. ¿Cómo podemos nosotros saber que presentamos este tipo de infección de vías urinarias? En este tipo de enfermedad se va a presentar lo que es un dolor y un ardor al miccionar, que este tipo de dolor y ardor son de tipo de leve a moderado. También se presenta lo que es el pujo o el esfuerzo al poder miccionar y se presenta lo que es fiebre, ya que esta fiebre puede ser como febrícula o fiebre. Febrícula nos estamos refiriendo a lo que son de 37.5 en adelante. Ya cuando regresa a los 38, entonces ya se puede llamar como fiebre. Ahora, si usted presenta este tipo de síntomas, debe de acudir con su médico inmediatamente para que le pueda realizar lo que es, o mandar a hacer, más bien dicho, un examen general de orina para que le puedan dar el tratamiento adecuado a su padecimiento. Ahora, si usted presenta este tipo de infección de vías urinarias, la recomendación o lo más importante es ingerir abundantes líquidos. Por ejemplo, puede ser lo que es el agua natural o también lo que es agua de jamaica, que como todos sabemos, la jamaica es un buen diurético. Hay que evitar, por ejemplo, bebidas que sean cítricas. Debemos evitar el café y el cigarro. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos, más los cítricos, pueden afectar o aumentar más lo que es este tipo de padecimiento. Lo mejor es ingerir abundantes líquidos y acudir con su médico inmediatamente. No se debe de automedicar, ya que si usted toma el tratamiento inadecuado, se puede hacer resistente a cualquier tipo de antibiótico, ya que este tipo de infección de vías urinarias se puede controlar de una manera muy fácil. Por eso, lo más importante para evitar lo que es una infección de vías urinarias, siempre es, bueno, acudir a lo que son sanitarios que realmente sean higiénicos, siempre utilizar ropa interior limpia, cambiarla diariamente, así como también tener una buena higiene corporal. Muchas gracias, Isabela. Hasta luego, amigos.